¡Hola! Soy Rocío, de Escapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy va de compritas. Os voy a enseñar lo que me he pedido de las novedades del chat de este año. Y ya sabéis que en el blog tenéis unas entradas donde os he ido enseñando las novedades y todavía me quedaban algunas porque han sido mogollón. Y bueno, vamos a ello. Para empezar, aquí tenemos la colección que ha sacado Paige Evans con Pink Paisley, que es Oh My Heart, que es Oh Mi Corazón. Y bueno, es súper bonita y como podéis ver me he pedido el stack de 30x30, porque además de que es súper bonita, como ya os he dicho, tiene una novedad. Es que trae papeles con foil, con foil así tipo cobre. No sé, no es dorado, ¿vale? Es tipo cobre diría yo. Y además trae papeles troquelados como si lo hubiéramos cortado con un plotter de corte, como la Silhouette Cameo. Ya sabéis que yo tengo la portrait, pero hay mucha gente que no tiene plotter de corte, máquinas de este tipo. Y bueno, la verdad es que está súper bien. ¿Veis? Os enseño un poco. ¿Veis cómo viene troquelado? Y bueno, ahora ya sí os voy a enseñar toda la colección. Espero que se vea bien porque, bueno, últimamente todos los días está nublado, lloviendo, y bueno, no hay manera de poder grabaros el vídeo o con sol. Así que espero que se vea lo mejor posible. Y bueno, aquí tenéis, ya sabéis que suelen traer una hoja con tarjetita. Y espero que veáis el brillo del foil. Es súper chulo. Como siempre, Paige Evans tiene unos colores muy bonitos y alegres, y unos diseños súper chulos. Mirad estos libros, me encantan. Ya sabéis, si me digo que me encantan es que el vídeo no lo estoy grabando yo. También suele poner muchas flores para recortar y para añadirle cosido. Y bueno, aquí tenemos el primero de los papeles troquelados, que como veis, viene con otro a juego para que lo podemos poner detrás. Ya esto, supongo que a gusto de cada uno, si lo queréis utilizar así o si queréis poner otro papel, o como se quiera. También suele poner un papel que traiga diferentes diseños para hacer composiciones. Y bueno, os voy a dejar con el reto, porque si no, el vídeo va a durar 3 horas, y solo os voy a enseñar este stack. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como podéis haber visto, hay algunos diseños que se repiten, pero pocos, ya que normalmente suele venir el doble, a ver si me explico, suele venir 24, 48 papeles y 24 diseños, o sea que se repite cada diseño una vez, pero aquí no, aquí hay algunos que se repiten y la verdad que son aleatorios, no he encontrado yo un patrón ni nada, hay algunos que sí y otros que no. Y bueno, por aquí el stack, también compré el chipboard, que como veis es súper bonito, tiene esta frase de grabado, y también adornos con el foil este, los libros, bolsitos, mirad de las gafas que chulo, bueno, la verdad es que me encanta, mirad, la cartuchela está monísima, y también los die cuts o efemera. Y estos son los die cuts, como ya os he dicho, también traen el foil, muchas flores, ya que en la colección también trae muchas flores, marquitos, tarjetitas grandes, corazones, frases, banderolas, mirad el corazón, y este donut, súper bonito, y bueno, mirad el zorrito también, que es súper cookie, y los calcetines, bueno, la verdad es que es súper dulce y muy bonito, y tiene algunos detalles en relación con ser madre, que bueno, para las que lo seáis, pues os viene muy bien. También pedí cositas de la colección Chasing Dreams de Maggie Holmes. No tengo una colección entera, porque el pedido lo hice con dos amigas, y bueno, nos compramos stacks grandes para repartirlo entre las tres, porque ya sabréis que un stack grande trae muchísimo papel, entonces normalmente suele sobrar un montón. Y bueno, pues os voy a enseñar lo que tengo, que son hojas de la colección. Algunas son del stack de 30x30 y otras sueltas, ¿vale? Estas hojas de tarjetitas. Las colecciones de Maggie Holmes, ya sabéis que suelen coordinar con las anteriores, y son súper dulces, suelen tener unos colores parecidos. Mirad, estas mariposas, súper bonitas. ¿Veis? Esta, por ejemplo, es una hoja que es de la suelta. Estas camaritas, mirad qué chulas. Y los pajaritos. Esta hoja me encanta. No tengo ni idea de para qué la voy a utilizar, porque no sé cómo usarla, pero es que me parece súper bonita. Y esta también es muy bonita, y creo que es uno de los papeles decorados que ha tenido más éxito de esta colección. Esta también es súper chula. Y bueno, esta también es muy bonita. Y como ya os he dicho, pues típico de Maggie Holmes. Son muy dulces y un poco así... vintage, no sabría decirlo, pero es muy bonita. Y además también me pedí estos chipboards, creo que son... o thickers. Yo creo que son chipboard, no estoy segura. Que tienen foil dorado y son súper bonitos también. Me encanta el together este, en dos colores. Y bueno, por aquí lo de Maggie Holmes. Seguimos, y aquí viene la colección de Diaglisi Lovely Day. Esta también la pedí con mis amigas. Y bueno, esta también trae foil. Pero es, según esto, rosa dorado. No sé si será el mismo que el de la colección de Peichevans. La verdad es que no sé muy bien, pero se parecen. Y os enseño. Mirad, aquí veis el foil. Súper bonito. Y también trae este... no sé si es foil o que es otra cosa. Pero tiene una especie de brillo transparente, así muy chulo. Este también tiene los corazones con foil. Y aquí esta hoja de tarjetitas, también muy chula. Os tengo que comentar que... Que no sé por qué, pero... En las páginas que venden sueltas y las que son... Vienen en stack, no son exactamente iguales, ¿vale? Hay una diferencia de color. Y también las que venden sueltas, creo que no traen foil ni efectos de estos tipos. Eso creo que lo sacamos en claro cuando hicimos la compra. Así que aseguraos que si lo queréis con foil o... Compraros el stack grande. Aunque es un poco más de gasto, pero... Es que no tiene el mismo acabado, la verdad. Aunque el tacto de los papeles que venden sueltos, suele gustar más. Pero... No sé, me parece... Me parece un poco feo, ¿no? Que hayan hecho eso. Podrían hacer como han hecho con otras colecciones. En las que venden los papeles con efectos especiales. Pues un poco más caro, a un euro y algo. En vez de no ponérselo. Pero bueno, seguimos, ¿vale? Esta de tarjetas y aquí otra de tarjetas. Mirad los zorritos, qué gracioso. Y esta me encanta, de las flores. Sinceramente esta no me gusta mucho, aunque tiene foil, pero me parece un poquito fea. Y esta de los conejitos es súper cuqui. Esta colección trae muchas páginas así en blanco para que las coloreemos. Está muy de moda lo de colorear, ya sabéis, washi tapes, hojas y de todo. Las rayas que se llevan un montón. Esta de casitas y de coches es muy graciosa. Y esta de los pajaritos también es muy bonita. Y como decoración me he pedido estos stickers, que son súper chulos. Me encanta traer las frases. Y me encanta esto que dice, no crezcas, es una trampa. Es súper gracioso. Además, de Dearly sí, me compré estos stickers, que también son de ella, pero son de la colección anterior. Si no me equivoco, es Saturday, que la verdad es que la colección no me gustaba demasiado. Pero estos stickers sí que me encantaron y me quedé con el antojo. Y algunas que otra vez que fui a comprarlos, pues estaban agotados. Y bueno, aproveché y lo compré en la rebaja. Y bueno, ahí para usarlo. También me he hecho con parte de la colección Little by Little de Shimmel. Y bueno, os enseño primero los papeles. Me parece que esta colección es súper bonita. Y súper dulce, tiene unos muñequitos muy simpáticos, bueno, un animalito. Y tiene lila o morado. Y bueno, ya os lo he dicho en algún que otro vídeo, pero... Si la colección tiene lila o morado, seguramente me encanta. Seguramente me la pida. Y bueno. Esta también trae camaritas, como veis. Y este diseño es precioso, me encanta. Este así con estilo acuarela. Circulitos. Y esta hoja también me parece súper bonita. Esta la necesitaba. No sé todavía cómo la voy a usar, pero me parece súper bonita. Y bueno. Es una de las que me decidió a pedirme la colección. Además de las de las plumas. Esta con frases, con gotitas. Mirad los búhos, qué simpático. Yo creo que se puede utilizar tanto para hacer algún proyecto infantil, como para proyectos no infantiles. Y esta también es muy bonita, de las flores. Súper dulce. Y esta con el círculo, que bueno, ya para hacer quizá un layout, seguro que queda muy chula. Y me pedí los diecats. Como estáis viendo, de cada colección me he pedido un adorno. Porque bueno, es que son muchas y no me gustaría pedirme todos los adornos. Pero ya sabéis que traen diecats, chipboard, pegatinas, bras, botones, enamel, yo qué sé, washi tape, un millón de cosas. Y bueno, no soy rica, por ahora. Así que, pues un adornito para cada. Y bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? Y os voy a enseñar los diecats. Lo que no me gusta es que este paquete, pues una vez que viene pegado, una vez que lo abres, no lo puedes cerrar. No igual que los anteriores que os he enseñado. Que venía, tú lo podías abrir, sacarlo y volverla a poner. Y bueno, pues estos son los diecats. Son, como veis, son súper bonitos. Y algunos traen embos, o sea que traen relieve. No sé si por la parte de detrás se verá mejor. Pero es verdad que traen algunas zonas con relieve, por ejemplo. Esta nube trae los circulitos también con relieve. Y ¿cuál más? Este leoncito también viene en relieve, súper gracioso. Y este ampersand también trae los... No sé si veréis, tiene unos pequeños circulitos y también los trae en relieve. Y algunos por aquí más también he visto que trae relieve. Por ejemplo, este corazón, los corazoncitos adentro también traen. Y bueno, algunos más, ¿vale? Este Magic también viene en relieve. Y bueno, la verdad que son súper bonitos. Bueno, al final le he hecho un apaño. He guardado los diecats en una bolsita de estas con cierre. Y le he pegado la parte de arriba del paquete de cartón donde venían. Así los reconozco fácilmente. También me pedí el stack pequeño de la colección Recibel de Prima Marketing. Que bueno, no es de este año. Salió el año pasado, pero es súper bonita y no había podido hacerme con ella. Y bueno, los grandes volaron, y unos pequeños también, pero conseguí hacerme con este. Y mira, como veis, es súper bonito. Es a doble cara. Y trae cuatro, no trae seis de cada diseño. Mirad, este es precioso, con las florecitas. Y por detrás, en rosita. Las páginas en tamaño grande traían foil, rosa dorado creo que también, y eran súper bonitas. Así que ya sabéis, si os gusta alguna colección, no lo dejéis para lo último, porque luego se agota. Está por detrás, así, con perforaciones. Pero solo en dibujo, esta de la mía es muy bonita. Con macetas, jaulas y cositas colgando. Y por detrás, este diseño en blanco y negro. Esta es muy chula, en negro y gris. Y por detrás, tipo tarjeta. Y esta también es súper bonita. Y la de detrás también, en rosita, es preciosa. Y bueno, lo que añadieron nuevo, en los stacks pequeños, bueno, en todos los stacks de papeles de Prima Marketing, es que trae estos recortables, bueno, precortables, porque ya vienen cortados, tú solo los tienes que sacar de aquí. Son súper chulos. Un alfabeto. Y otra hoja, esta es más gordita, para recortar. Esta no viene cortada, esta la tienes que recortar con tarjetita. Y como veis, súper bonita. Y bueno, así me quito el antojo. Ya haré alguna cosilla con ella y me veréis. Y por último, ya acabamos, esto es lo último, me pedí un par de cositas. Una Versamark, para hacer embossing, porque la tinta que yo tengo, aparte de que tiene bastante tiempo ya, pues la verdad es que nunca me fue demasiado bien. Y bueno, tenía la opción de pedir la Versamark normal y esta, que es Dazzle, que por lo que yo entiendo es que tú puedes estampar y si no le echas el embossing o los polvos de embossing o lo que sea, cuando seca pues queda con una especie de brillo. La verdad es que no lo he probado, como veis está todavía cerrado, así que ya lo veremos más adelante. También me pedí el Wing of Stella, que llevaba mucho tiempo detrás de él, el Clear, o sea que solo da brillo. Es un rotulador con puto de pincel que da brillo. Y bueno, tengo que decir que además de que tenía muchas ganas de tenerlo, pues me parece un poco estafa, porque si lo pones a contraluz, el líquido viene hasta aquí, ¿vale? Me parece que viene muy poco, decidme vosotros, ¿vale? Yo creo que mínimo tendría que venir por aquí, ¿no? O yo que sé, un poquito menos, pero no hasta aquí. Pero bueno, a ver lo que me dura y según eso pues ya os diré mi opinión. Vosotros decidme si lo tenéis y qué opináis, porque bueno, ¿para qué lo hacen tan grande si luego no viene ni la mitad? Sinceramente. Bueno, pasando a otra cosa, me pedí este seguito tan monísimo de Ecopark. Creo que es de la colección, de una colección, ¿no? O relacionado también con unos troqueles. Y bueno, trae este atrapasueño súper bonito y los cactus, ya sabéis que están súper de moda. Y bueno, mirad el corazoncito, qué mono. Y esto no sé exactamente qué es, pero bueno, me parece que queda genial para hacer fondo o algo. O para hacer... yo qué sé, pero me encanta, me gusta un montón. Y la frase es súper bonita. Y también me pedí este atrapasueños gigante. Y bueno, como veis, se colgaría por aquí arriba y estos tres circulitos de abajo son para poner las plumas. Ya había pensado ponerlo en un layout, pero claro, no me había dado cuenta que las plumas eran tan grandes. Así que bueno, al final seguramente lo utilice como home decor, no como layout en sí. Lo utilizaré tal cual y bueno, seguramente os grabaré el proceso para que lo veáis. Y os lo enseñaré. Y estas son todas mis compritas, que creo que no son pocas. Pero bueno, había que aprovechar las rebajas y que habían traído las colecciones nuevas. Espero que os haya gustado. Y bueno, dejadme en los comentarios que os han parecido. Vuestra opinión sobre el Wink of Stella. Y qué opináis sobre las colecciones. Sobre también lo que os comenté. De que los papeles no tienen la misma calidad si son... Si vienen en stack, que si los venden sueltos. Y tampoco el color. Y por ejemplo, en estas nuevas colecciones, lo del foil. Que bueno, hombre, me parece un poco feo, ¿no? Que no vengan igual en ambos sitios. Porque más de una vez nos ha pasado que nos hemos comprado un stack, por ejemplo. Y hemos usado las dos copias de un mismo diseño. Porque nos gustaba mucho. Y queremos otro, lo compramos aparte. Pero claro, si ahora no es igual. Si lo querías para algo muy grande. Ya, no sé. Me parece un poquito feo, sinceramente. Y pues nada. Como os lo digo otra vez, esto es todo por hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, dadme gusta. Dejadme lo que queráis en los comentarios. Ya os contestaré en cuanto pueda. Siempre os leo, ¿vale? Pero últimamente estoy muy liada y me conecto un poco menos. Y si no os habéis suscrito ya, suscribiros por abajo en el botón rojo. Y para que os llegue una notificación y no os perdáis ningún vídeo. Porque Youtube a veces hace de las suyas. Pues dadle a la campanita que está al lado. Y os llegará la notificación. Y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.